Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional 2020, Nikola Tesla Virtual, Apertura 1 de Junio, Cierre 6 de Junio. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. 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 ¡Gracias por ver el video! Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste de verde la primavera Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me muera Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como todo cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre El recuerdo ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Gracias.